Bueno Eterno, hijo del pirata Morgan, presentados como miembros del MAD, ¿cómo se sienten? Pues, ¿qué más puedo decir? Siempre hemos pertenecido juntos, nos hemos topado en las empresas, tanto Eterno, tanto Juventud Guerrera, ya hemos estado juntos en las empresas, desde ahí se forma la alianza. Ahora nos toca ser independientes, nos toca ser MAD, así que prepárense, porque Juventud y Eterno y El Pirata no andamos solos, y si se quieren algo personal, ya saben con qué tenemos. Así es, contento, ¿no? Juventud Guerrera ha confiado en Eterno, he dejado, he tenido muchas agrupaciones y entonces a Juventud Guerrera no le voy a fallar con MAD, entonces ya vieron que las sorpresas las damos nosotros, y este 17 de febrero, espérenlas, todo puede pasar con el hijo del pirata, Juventud Guerrera y el diamante de la lucha, y ver que es Eterno, todo puede pasar ese día, es que los esperamos, no se lo pierdan. Hijo del pirata, ¿tú en alguna ocasión ya has rapado a tu padre, entras en un problema familiar entre Juventud, tu fuerza guerrera, ¿qué consejos le darías? Mi padre es un luchador que me ha enseñado a base de la rudeza, a él no le interesa si soy su hijo, una vez nos enfrentamos máscara, digo, sí, máscara contra Juventud Guerrera, yo tenía máscara, salí triunfante, pero no pasó nada más. Eso quiso pasar en la AAA, decido dejar la AAA para dejar conflicto, ahora nos hemos unido, creo a mi propia agrupación que son los Masters Juniors, y pues, ¿qué más puede decirse? Juventud Guerrera tiene bastante tiempo con ese problema, él no está solo, y lo vamos a hacer valer. Bueno, pues fuerte, y nos esperamos hasta el 17. ¡Órale!